¡Suscríbete al canal! Me interesó el proyecto porque conocí a los jugadores, es un equipo totalmente nuevo, hay muy pocos jugadores, creo que hay tres jugadores de este equipo que juegan el año pasado de titulares, así que es un equipo totalmente nuevo. Y sabiendo hoy en día tenemos el 90% del equipo abajo de 23 años, con lo cual es un plantel muy rico y que tiene mucho futuro. Y la verdad que lo que vine a hacer es eso, imponer mi sistema de juego, los chicos les gustó, se adaptaron, estamos creciendo partido a partido, creo que a diferencia de la primera rueda estamos defendiendo bastante mejor, nos hacen pocos goles. Y bueno, yo creo que vamos a tener una buena segunda rueda. Los chicos sumaron mucha confianza en esta cantidad de triunfos sucesivos y por supuesto para ganarle a equipos importantes. Y bueno, eso hace que sea mucho más fácil consolidar lo que uno está haciendo, porque la realidad es que hoy estamos generando un juego que los chicos hace mucho tiempo que no lo hacían. Y la verdad es que los jugadores sólidos, han crecido muchísimo, están contentos, así que muy positivo. Sí, a mí particularmente desde el punto de vista de Mitre no es un buen torneo para nosotros, porque es un torneo que clasifican solamente cuatro equipos de 16. Y nosotros siendo un equipo 100% en formación, es muy difícil obviamente meterse entre los cuatro, sobre todo que en Caballeros hay cinco o seis equipos que ya tienen mucha experiencia, que todos los años juegan playoff y están muy competitivos. A nosotros nos hubiese venido mejor un playoff de seis o de ocho, con la posibilidad de seguir creciendo y tener la posibilidad de estar cerca para apuntar arriba. La realidad es que hicimos una primera rueda bastante buena y hoy en día con estos triunfos que tenemos, cada vez empezamos a soñar de estar un poquito más cerca. La realidad es que no es el objetivo de este equipo hoy jugar playoff y ganarlo, pero siempre obviamente es mucho más divertido y más motivante en cualquier proceso intentar pelear arriba. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Gracias por ver el video.